Hoy me puse a fuerte y tu pan Esos besos rotos yo te extraño 14 años Con los 20 días para verte El pan diario y te extraño con mucho amor Pasamos las horas en mi día Solo tú estás en todas las direcciones Y vuelvo a ver la noche Y te meto al coche Tu programa está para combinar bien el fin de semana En todas las direcciones con los besos al Dios Tus besos me alegran nuestros días Quiero disfrutarla entera si tú no estás Ey, ya sabes que quiero el pan a diario Porque me estoy leyendo el diario Porque cuando supe que me enamoraste al momento Yo nunca dije que Te extrañaba por verte Volverte En la culona de mis días Ya nada me dijo que No sé por qué nos dejáramos de querer Tú y yo éramos una mentira No sé por qué nos dejamos de querer Sé que me dolió Sé que me dolió Tu tema conmigo Ya no sirve de nada Si busco el amor Si busco el amor está en tu respuesta Compras pan Compras pan En el mercado Dale, dale, Juancho Dale, dale, dale Y yo quiero disfrutarla todo Y ahora que nunca dije Que te olvidaras de mí Yo quiero un poco más No supe quedarte en mí Ya Ya Mi vida llegó Mi vida llegó en ti Me comía el mundo entero por ti